Hola amigos, bienvenidos a Comixeros, en esta ocasión vamos a hablar de una nueva promoción que se llama Monedero de Oro y es por parte de Gamesa. Amigos, actualmente no hay mucha información con respecto a esta nueva promoción porque aún no ha empezado, pero les quería avisar para que fuéramos los primeros en saber que ahí viene una nueva promoción y con eso ser de los primeros en participar. Así que veamos que es lo que nos trae la página principal de esta nueva promoción. Bueno, como siempre lo primero que tenemos que hacer es buscar la página web, en este caso tenemos que buscar Gamesa, bajamos y aquí ya viene, entramos a gamesa.com.mx y como se pueden dar cuenta aquí no nos dice gran cosa, pero bueno, ya podemos saber cómo se llama la promoción. Monedero de Oro, el que le cae bien a todos. Después nos dice muy pronto podrás participar, así que hay que estar muy al pendiente para ver cuándo empieza la promoción. Yo voy a estar buscando constantemente información para compartirla con ustedes. Y bueno, ¿vemos estos tres paquetines? Casi siempre cuando ya tenemos la promoción o más bien la página, podemos ver en la parte de abajo que están los términos y las condiciones, pero esta vez todavía no aparecen, así que no tenemos más datos. Pero bueno, hay un pequeño detalle que no se ve a simple vista. En estos paquetines de aquí abajo podemos ver que dice algo con respecto a la vigencia. Se alcanza a ver, aunque no muy bien, que empieza el 15 del 10 del 2019. Así que estamos a menos de una semana de poder participar de acuerdo a esta información. No se alcanza a ver bien si termina en noviembre o hasta diciembre la promoción, pero bueno, esto es lo que alcanzamos a ver. Y otro dato muy importante, va a haber monederos electrónicos de Liverpool. Realmente yo estuve buscando si había algún otro dato que podría compartir con ustedes, pero no. Tan solo es eso. Así que lo que tenemos que hacer ahorita es esperarnos al 15 de octubre para ver si ya están las bases y las condiciones. No sé si vayan a hacer tiras o vayan a hacer códigos, pero ya saben, si hay oportunidad de que yo les pueda regalar códigos, cuenten conmigo. Así que es a grandes rasgos todo lo que podemos saber de esta nueva promoción. Yo sé que el video es muy corto, pero esto lo hago para que estemos atentos y que mejor que seamos los primeros en poder participar. Pues muy bien amigos, si este es tu primer video y te gustan las promociones, Comixeros es tu canal. Así que suscríbete y activa la campanita, ya que hacemos una cobertura de todas las promociones y aparte regalamos códigos. Antes de terminar quería proponerles algo. Si este video llega a los 50 likes, yo me comprometo a conseguir códigos para esta nueva promoción. Repartiré 40 códigos para ustedes. Así que denle like al video para saber que realmente quieren participar en esta nueva promoción. Pues muy bien, por esta ocasión es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.